Señoras diputadas, señores diputados, Acción Nacional acude hoy con plena responsabilidad a este ejercicio republicano que por primera vez se lleva a cabo en México. Hace un par de meses, el 30 de abril, esta Cámara conoció el documento enviado por el titular del Ejecutivo. A partir de ese momento, nuestro grupo parlamentario se dio a la tarea de hacer un análisis minucioso y puntual de su contenido. Lo hicimos así por la relevancia que cobra el hecho de que el Poder Legislativo tenga la facultad de avalar un plan de desarrollo para los próximos cinco años. Sin embargo, al asumir nuestro grupo parlamentario con la mayor seriedad y responsabilidad en el análisis del documento, lamentamos decir hoy que podemos concluir que el Poder Federal no se condujo de la misma forma al elaborarlo. Estamos ante un documento que no atiende a los principios establecidos en la Constitución y que tampoco los mínimos preceptos que la ley mandata. El Plan Nacional de Desarrollo a Discusión no es un plan porque carece de estrategias, de los objetivos, los indicadores y los criterios de evaluación que permitan saber cuál es el rumbo a donde pretenden llevar el país. No es nacional porque no es el resultado de una metodología incluyente, democrática, deliberativa, sino una imposición de una narrativa ideológica, sesgada y excluyente. Y no promueve el desarrollo porque es un documento elaborado al vapor y la mejor promesa de futuro para México es la añorancia nostálgica de un pasado autoritario, una economía estatizada y un presidencialismo omnipotente. Este documento incompleto, faccioso, fallido y desvinculado de la realidad es el fiel reflejo de la manera en que la actual administración está gobernando. Lamentamos que este ejercicio haya dado muestra del desprecio también que tiene el titular del Ejecutivo por las instituciones de la República, por la división de poderes, por el federalismo, por la democracia, el desprecio que siente por la nación. Era obligación constitucional del Ejecutivo Federal consultar al pueblo sobre el contenido del plan. Era obligación constitucional al Ejecutivo Federal consultar a los pueblos indígenas sobre la visión del país. Era obligación constitucional del Ejecutivo Federal construir un plan incluyente con visión de largo plazo para promover la estabilidad de las finanzas públicas, el crecimiento económico y el empleo. Eso, señoras y señores, señor presidente, no ocurrió. En este plan no está la voz de todas ni de todos. Las y los diputados del PAN lo decimos con voz clara y voz fuerte. Hoy México no tiene un proyecto de nación. Hoy México no tiene un plan nacional de desarrollo. México merece más, pero mucho más de lo que se presentó en este documento que hoy estamos discutiendo en tribuna. México merece un proyecto sólido, congruente, objetivo, con visión de Estado a corto, mediano y largo plazo. México merece un plan de desarrollo incluyente con perspectiva de género, que garantice los derechos de las personas con discapacidad y de los jóvenes, con una visión sustentable y proyecto de país que nos incluya, nos reconcilie y nos inspire a trabajar por un mejor futuro. Oiganlo bien todas y todos ustedes, México merece mucho más que un plan que va de la mañanera al yo tengo otros datos. Basta ya de castillos en el aire, diputadas y diputados. En cambio, a lo que debió de haber presentado el presidente, entrega esta soberanía un documento alejado de la técnica, un documento improvisado, sin metas ni objetivos claros, sin definición, indicadores y sin herramientas que permitan la evaluación de la gestión gubernamental. Esto no es accidental, esto es, por supuesto, deliberado. Lo que refleja es un gobierno que no está dispuesto a ser evaluado, un gobierno que no está dispuesto a rendir cuenta de sus acciones, un gobierno autocrático que aniquila sus contrapesos y que hace a un lado a quienes no se someten sin chistar a sus determinaciones, aun y cuando, como en este caso, estas estén vinculadas a la inconstitucionalidad o a la ilegalidad. A quienes no piensan como él, este gobierno ni los ve ni los oye. Lo que el presidente de la República invitó a esta Cámara es un manifiesto ideológico que mucho mira hacia el pasado y muy poco mira hacia el futuro. Señor presidente, es claro que tenemos diferencias programáticas profundas, pero eso no debería de ser razón para haber desestimado el valor de lo que este poder legislativo, lo que los gobiernos de los estados y lo que los ciudadanos pudimos haber aportado. Nuestro grupo parlamentario tiene claro que este país lo construimos todos, que este país no admite una sola visión, que México es mucho más grande y plural de lo que estima el documento enviado a esta Cámara de Diputados. Nosotros creemos en una democracia que para ser legítima debe soslayarse a las leyes, mientras que usted las falsifica y pervierte para legitimar sus decisiones. Nosotros creemos en la división de poderes y en el pluralismo, mientras usted le da muestras de presidencialismo que no admite un disenso. Y sí, nuestras diferencias son profundas, pero no irreconciliables, en tanto pudiéramos establecer puentes de comunicación entre los poderes y los acuerdos y el consenso fuera parte del diccionario de su administración. Nos gustaría encontrar mayores coincidencias con su proyecto de nación, pero no. No encontramos definiciones claras de planeación y mucho menos de rumbo. Nos gustaría coincidir con su política pública para eliminar las desigualdades y la corrupción, pero no vemos objetivos claros ni una estrategia bien fundamentada para alcanzar esos objetivos. En el PAN confiamos en los emprendedores, el presidente no. Él prefiere eliminar el instituto del emprendedor. En el PAN queremos ver un México abierto al mundo, el presidente no. Él no provee a México en el exterior y no incluye el turismo en su plan de desarrollo. En el PAN queremos ver proyectos de infraestructura con sustentabilidad. El presidente no. Él prefiere cancelar proyectos de inversión y apostar millones en obras carentes de viabilidad técnica y de consenso social. El PAN y las mujeres de México queremos que nuestros hijos tengan las mejores condiciones para su desarrollo. El presidente no. Él les quita los recursos a las estancias infantiles sin importar el daño a los niños y a sus familias. El PAN y los mexicanos hemos luchado desde hace décadas porque se respeten los derechos y que hay instituciones que las protejan. El presidente y su gabinete rechazan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los mexicanos aspiramos a que mejoren los centros de salud, a que haya medicinas suficientes y que no falte la atención médica, mientras el presidente prefiere quitar los recursos a los médicos, a los hospitales y generar el desabasto de medicinas. En fin, diputadas y diputados, no es posible gobernar con puras intenciones ni con retórica matutina. Se necesita mucho más que eso y la oportunidad de hacerlo a través del Plan Nacional de Desarrollo fue completamente desperdiciada. No se vale derrochar los 30 millones de votos que merecen una administración seria y que confían en el auténtico progreso compartido. Es por esto y por sus decisiones de gobierno que los ciudadanos comienzan a decepcionarse de tanta contradicción, de tanta incongruencia, de tantas promesas rotas. El beneficio de la duda se agotó. En virtud de tales argumentos, el Grupo Parlamentario del PAN votará responsablemente en contra, solicitando que el Ejecutivo rectifique y atienda su deber enviando a esta Cámara un nuevo instrumento que sí cumpla con los requisitos constitucionales y legales, que nos permita evaluar su gestión y que se comprometa con un proyecto del país en el que quepamos todos. Al protestar su cargo en la más alta tribuna de la patria, el presidente juró que cumpliría y haría cumplir la Constitución y las leyes. Al hacerlo, se convirtió en jefe de gobierno y en jefe de Estado. Jefe de gobierno para respetar, incluir, dialogar para todas y todos. Y jefe de Estado para defender la Constitución, la democracia, la República y el Estado de Derecho. Señor presidente de la República, no se le olvide que su partido debe ser México. El presente se lo reclama y el futuro se lo exige. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero.